Buenas noches. El balance del partido, yo creo que, si queréis lo hago, pero sobra. Al final nos hemos quedado fuera, ellos pasan. Yo creo que es una eliminatoria. ¿Dónde está? Que no te veo. El ha sido una eliminatoria de dos partidos. Yo creo que hemos competido muy bien los dos partidos, tanto en casa como fuera. Hemos tenido nuestros momentos, no los hemos sabido aprovechar. Yo creo que hemos tenido más momentos que ellos para poder marcar, para estar... No hemos sabido aprovechar los últimos. Y la ley esta de que queda por delante y queda por delante, pues nos hemos quedado fuera. Pero el que hay, si a mí me dices antes de empezar, sin saber el resultado, los dos partidos se van a dar así, los hubiese firmado. Yo creo que el equipo se ha portado muy bien. Se ha portado bien en casa. Se ha portado bien aquí, ante un gran ambiente, ante un gran equipo. Se ha portado muy bien. Hay que estar orgullosos, pero nos quedamos fuera. Hay que trabajar. Llevamos un año aquí, hoy llevo un año y pico. En un año y pico hemos jugado seis, siete partidos ya de estos, de eliminatorias, por estar arriba. Lo que hay que hacer es seguir. Seguir y algún día nos tocará. Ya está. No, porque nos iba bien. Porque nos iba bien para jugar contra el Tenerife. Yo creo que la mejor opción era Rubén. De hecho, nos salió bien allí, nos ha salido bien aquí. Ortuño es más goleador, pero nosotros al principio no necesitábamos de goles. Necesitamos que el Tenerife no estuviese cómodo. Lo hemos conseguido. Y luego, al final, cuando necesitábamos los goles, salió Ortuño. Ha tenido sus ocasiones. O sea, el plan más o menos ha salido como queríamos. Pero no hemos tenido la pegada. Bueno, la pegada tampoco, porque hemos metido un gol cada uno. No hemos tenido la pegada a las ocasiones que hemos tenido. Y ahí acabó. No, el resultado de la ida yo creo que entra dentro de lo posible. El resultado que me lamento es el de aquí. Yo creo que aquí hemos hecho méritos para no perder este partido. Yo me quedo más... El de allí es un partido disputado. Nosotros, en casa, lo ganas y contra un gran equipo. El que me quedo... Si hay algún resultado que para mí no me cuadra por lo visto en el campo es este, no es de allí. A la afición, ¿qué le digo? Me emociona hablar de la afición del Cádiz. Que es muy grande, que nosotros estamos aquí gracias a ellos. Y que nos esperen porque volveremos seguros. Bueno, justo o no justo, nadie nos pregunta si es justo o no justo. Hay alguien que pone las leyes y las pone así. No podemos quejarnos de ellos. Lo único es lamentarnos, pero quejarnos no porque están puestas antes de empezar. Me imagino que el que lo puso creía que era justo y por eso lo hizo. Seguramente está hecho para que en los últimos partidos también haya competición y está bien. Pero bueno, también es verdad que no es lo mismo ir a Valladolid jugándose a Valladolid entrar que vosotros tenéis que ir a Zaragoza, no jugándose nada. Pero si está hecho, está hecho así. Y nosotros quedamos fuera por esa ley que hasta ahora no existía, pero esa ley existía antes y no vamos a ponerla como excusa. El Tenerife pasa justo a la eliminatoria porque el fútbol es gol, es no es otra cosa. Además ya me conocéis a mí lo que pienso sobre eso. ¡Gracias!